Le saluda Edgar Castro, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, dándole la bienvenida a una edición más de nuestras conferencias en este programa que hemos desarrollado. Esta noche vamos a hablar de un tema que es muy singular. La mecánica cuántica es la teoría que explica el microcosmos, así como la relatividad explica el macrocosmos. Pero entre las dos teorías no hay mucha congruencia, tan así que cuando Einstein se refería a ella decía que Dios no juega los dados con el universo. Y esto ha sido motivo de mucha polémica y de mucha discusión. Y hoy por hoy se sabe que la mecánica cuántica es una de las, hace mucho mejores predicciones. Incluso que, o iguales a la teoría de la relatividad. Y por eso es que hoy vamos a entrar en este terreno. Es un terreno un poco difícil de entender. Richard Feynman decía que el que entiende, el que dice que entiende física cuántica es porque no la entiende. Así que vamos a ver cómo está este enredo. Bueno, pero para eso hemos invitado a la ingeniera Claudia Pivaral. Ella es ingeniera en sistemas, asultora en sistemas en su vida profesional como ingeniera. Pero también ha sido una persona autodidacta y que le ha encantado siempre la astronomía desde pequeña. La astrofísica y por ahí se ha ido metiendo en los temas más complejos. Temas tan complejos como el que vamos a hablar hoy. El tema del entrelazamiento cuántico. Es un tema difícil de abordar, difícil de entender. Pero esperamos que Claudia, con esa forma de explicar las cosas que tiene, pues nos transmita un bonito concepto y que lo podamos entender. Y es así como entonces le doy la bienvenida a Claudia, colega en dos sentidos. Colega como ingeniera en sistemas y colega como astrónomo. Bueno, bienvenida a esta universidad, bienvenida a esta plataforma para que nos platique de este fenómeno tan extraño que se conoce como el entrelazamiento cuántico. Buenas noches, Claudia. Bienvenida. Buenas noches, Edgar. Primero quiero agradecerle a usted la oportunidad y la invitación que me hace para poder presentar este tema. Y también agradecer a la Universidad Galileo y a todos los que me están escuchando. Entonces, ahora para entrar en el tema del entrelazamiento cuántico. Primero vamos a hablar un poco acerca de lo que es la mecánica cuántica. Algunos conceptos básicos necesarios para comprender el entrelazamiento cuántico y en general la mecánica cuántica. Un poco de historia para ver cómo surge en sí la mecánica cuántica y ya luego entraremos de lleno al entrelazamiento cuántico. Entonces, primero, la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas muy pequeñas. Esta es inherentemente probabilística. La luz está compuesta de paquetes de energía indivisibles llamados fotones. La materia está compuesta de partículas fundamentales indivisibles. Como podemos observar aquí en el modelo estándar de partículas, y como mencioné, la materia está compuesta de partículas fundamentales indivisibles. Esto es de átomos. Los átomos están compuestos de los electrones que giran alrededor de un núcleo y el núcleo que está compuesto de protones y neutrones. Pero estos protones y estos neutrones son divisibles aún más. Están conformados por quarks. Estas son las partículas indivisibles, los quarks. ¿Cómo los observamos aquí en el modelo estándar de partículas elementales? Entonces, aquí está la materia, los electrones, que son indivisibles, y los quarks, que son de los que están conformados los protones y los neutrones. Luego podemos observar también el fotón. El fotón es la partícula portadora de la energía electromagnética. Conceptos básicos para entender un poco mejor la mecánica cuántica. Tenemos lo que es la función de onda. La función de onda en sí es la descripción matemática de la forma de la onda. Y el valor absoluto al cuadrado de la función de onda nos indica la probabilidad de encontrar el electrón en cierto punto del espacio. Así es como interpretamos la función de onda. Por ejemplo, aquí observamos una onda y vemos ciertas intersecciones en el eje horizontal. En esas intersecciones la probabilidad de encontrar el electrón es cero. La mayor probabilidad para encontrar el electrón está en donde hay mayor amplitud de la onda. Donde hay mayor amplitud de la onda, hay mayor probabilidad de encontrar el electrón. Cada función de onda representa un estado. El estado puede ser la probabilidad de encontrar el electrón en una región en el espacio. Puede ser la energía, el momento lineal, el momento angular. Otro concepto que es muy importante tener en cuenta es el spin de una partícula. Entonces, el spin es la propiedad física de las partículas subatómicas. Es el momento angular intrínseco de la partícula. El spin está cuantizado, esto quiere decir que solo puede tomar ciertos valores. También sirve para clasificar las partículas fundamentales porque les da diferentes propiedades. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el modelo estándar, las partículas de materia, como son los electrones y los quarks, tienen spin un medio. Las partículas portadoras de la energía tienen spin uno. El bosón de Higgs tiene spin cero. Y la partícula portadora de la fuerza de gravedad, si se llega a encontrar al que le dan el nombre gravitón, tendría un spin de dos. Entonces, por eso es muy importante el spin, porque este nos da, nos sirve para clasificar las partículas. Y también este está relacionado con las propiedades magnéticas de los materiales. Ahora vamos a hablar un poco de historia para ver cómo surge la mecánica cuántica. Todo empieza con la inquietud de explicar la naturaleza de la luz. Habían físicos que pensaban que la luz eran partículas, otros que pensaban que la luz eran ondas. Tenemos aquí a Isaac Newton. Él decía, bueno, la luz es una lluvia de partículas a la que él le llamó corpúsculos. Luego vino Thomas Young y con el experimento de la doble rendija, él observaba que el patrón de interferencia que se proyectaba en la pantalla solo se podía explicar si la luz era una onda, se comportaba como una onda. Luego surge Maxwell con su teoría del electromagnetismo. La luz es una onda electromagnética en propagación. Después de estos físicos, científicos, surgen dos grandes problemas. No se podía explicar el espectro de radiación del cuerpo negro y tampoco el efecto fotoeléctrico. Entonces viene Max Planck y introduce su concepto de cuantización de energía. Porque por medio de la física clásica no podían explicar la forma de la curva del espectro de cuerpo negro, el cual depende solo de la temperatura. Pero con las ecuaciones matemáticas, para poder explicar esta gráfica, lograban explicar el comportamiento de la energía relacionado con la frecuencia del lado del infrarrojo. Pero cuando querían explicar el lado del ultravioleta, la energía se les iba al infinito. Entonces no lograban describir la gráfica. Esto lo llamaron catástrofe ultravioleta, porque no logran explicar el área de la frecuencia del ultravioleta en relación a la energía que tenía. Max Planck, por medio del concepto de cuantización, logra relacionar la energía con la frecuencia a través de su constante, la famosa constante de Planck. Y así él logra explicar por qué la gráfica de esta manera. Porque la energía solo puede tomar ciertos valores permitidos. Luego viene Albert Einstein y toma las ideas de Max Planck para explicar en sí el efecto fotoeléctrico. Él dice la luz de más alta frecuencia está formada por paquetes discretos o cuántos más energéticos que son directamente tomados por los electrones para dar el salto. Los fotones están cuantizados. La idea de Einstein era, bueno, la luz que incide sobre el metal, para que los fotones puedan dar el salto, esa luz tiene que ser muy energética, tiene que ser como balas que incidan en el metal para lograr que el fotón dé el salto. Entonces, esas balas, él decía, bueno, estos son los paquetes discretos de energía, que es la luz. Entre más energética, esos paquetes discretos son energéticos y el electrón va a lograr dar el salto. A estos paquetes discretos se le llamó fotones. Y de ahí surge la explicación del efecto fotoeléctrico. Viene Niels Bohr y publica su propio modelo atómico. Él introduce la teoría de órbitas cuantizadas. Esto quería decir que las órbitas alrededor del núcleo del átomo solo podían tomar ciertos niveles permitidos de energía. Y de esta manera, el electrón, al dar el salto para bajar de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, emite un fotón. Y lo mismo sucede si va a subir de un nivel de menor energía a uno de mayor energía, va a absorber un fotón. Pero los niveles energéticos están cuantizados. Luego vienen y están los científicos que creían que eran ondas, los que creían que eran partículas. Viene Luis de Broglie y presenta por primera vez a los electrones como ondas. Entonces él pensaba, bueno, se puede asociar una partícula a una onda. Él lo que hace es que toma la ecuación de energía de Max Planck y la ecuación de energía de Einstein y de esa manera logra presentar a los electrones como ondas. Logra asociarle a la onda una partícula. Luego surge Erwin Schrödinger y en base a las ideas de De Broglie logra formular su famosa ecuación, la que llamamos ecuación de Schrödinger, que se puede observar aquí en la pantalla. Esta ecuación describe la evolución temporal de un estado cuántico. Resolviendo esta ecuación se puede encontrar cuál es el estado del sistema en un tiempo dado. Erwin Schrödinger en 1926 se da cuenta que efectivamente si se encuentran dos funciones de onda que se entrelazan entre ellas, que interactúan entre ellas, se va a formar un sistema el cual él llamó un entrelazamiento. O sea, él es el primero que se da cuenta con su ecuación, se da cuenta del entrelazamiento entre funciones de onda. Esto él se da cuenta en 1926, pero lo manifiesta hasta que discute un artículo que publica Einstein con dos colegas, Rosen y Podolsky, en 1935. Luego surge Max Born y Max Born es el que le da la interpretación probabilística a la función de onda de Schrödinger. Luego, Werner Heisenberg da su principio de incertidumbre en el que dice si conocemos la posición de una partícula no podemos conocer simultáneamente su velocidad. Esto lo podemos observar en el experimento de la doble rendija. Aquí si lanzamos, si tenemos una fuente que lanza electrones hacia las dos rendijas y ambas rendijas están abiertas, ponemos un detector porque queremos detectar hacia qué rendija se dirige el electrón, por qué rendija pasa. Comúnmente el detector es luz. si se logra detectar en qué rendija pasa el electrón, a la hora de detectarlo la luz le va a dar un pequeño golpecito al electrón y le va a cambiar su velocidad. Por eso es que no podemos saber ambas cosas a la vez. O sabemos la posición o sabemos su velocidad, pero no podemos saber ambas a la vez o podemos tener cierta precisión de las cantidades. Ahora veamos con unos axiomas y postulados que nos van a servir ya para entrar de lleno a lo que es el entrelazamiento cuántico. El principio de superposición dice que un sistema físico existe de forma simultánea en todos sus estados físicos permitidos. Como ven aquí en el dibujo, este es un dibujo macroscópico para tener una idea de lo que es la superposición que sería el esquiador que va a pasar a través del árbol. Estaría en una superposición de tomar la ruta izquierda del árbol y tomar la ruta derecha del árbol. Ahora, otro ejemplo es el famoso experimento del gato de Schrodinger. Este fue un experimento que Schrodinger hizo mentalmente en el cual decía bueno, voy a encerrar un gato en una caja, voy a tener un átomo, un veneno y un gato. Si el átomo decae, el veneno se va a salir y el gato se muere. Si el átomo no decae, el veneno no se sale y el gato vive. Entonces, aquí podemos observar la superposición del gato vivo y muerto porque tenemos la función de onda que miran aquí abajo en la cual dice los dos estados posibles permitidos del gato. El átomo decayó, el veneno se sale, el gato murió y el átomo no decae, el veneno no se sale y el gato está vivo. Son sus dos estados permitidos. ¿Cómo podemos ver esto en partículas subatómicas? El bit es la unidad mínima de información en computación clásica, ¿verdad? Entonces, el bit solo puede tomar valores de cero o de uno. Pero, en computación cuántica tenemos el qubit que es quantum bit. Este está en superposición cuántica y puede tomar los valores de cero y uno. Esa es la gran ventaja del qubit. ¿Cómo podemos ver esto de alguna manera con una ecuación de una función de onda o una ecuación de estado? Podemos tomar, por ejemplo, el átomo de hidrógeno para representar un bit usando el estado de un electrón. Entonces, sabemos que la energía del electrón en un átomo está cuantizada, los niveles son discretos o niveles discretos de energía. Si limitamos los niveles solo al estado base, que es el nivel que está más cerca del núcleo del átomo, o al primer estado excitado, que es el segundo nivel energético, lo limitamos a eso y codificamos el bit como cero en el primer en el estado base y como uno en el primer estado excitado, podemos obtener una ecuación de superposición del bit en cero y uno, como lo observamos aquí en la ecuación. Esta es la ecuación de estado que nos dice, bueno, el bit está en superposición de cero y uno. Luego tenemos el postulado de la medición. Este nos dice que al hacer la medición de una función de onda se perturba el sistema, colapsa la función de onda, el estado de superposición colapsa en un estado específico y obtenemos el resultado de lo que estamos midiendo. Como podemos observar en el dibujo, tenemos primero la función de onda que va ahí, ahí pasa, cuando a la hora de querer nosotros medir para encontrar un estado específico colapsa, se vuelve solo lo que estamos midiendo, solo ese estado encontramos, ya no está la función de onda, colapsó. El ejemplo en el experimento del gato de Schrödinger sería lo mismo, el señor destapa la caja y a la hora de ver colapsa la función de onda y entonces la nueva ecuación de estado es solo el estado en el que se encuentra actualmente el gato que es vivo, no decayó el átomo, no se salió el veneno, el gato está vivo. La otra parte de la ecuación desaparece porque colapsó, se encuentra en ese estado. Para medir el átomo de hidrógeno con el que representamos el qubit, tenemos la ecuación de estado del electrón o del qubit, ¿verdad? que está en superposición de estar en el estado cero y en el estado uno. A la hora de hacer la medición podemos ver que la probabilidad de encontrar el electrón en el estado cero es el valor absoluto de alfa al cuadrado y entonces si lo encontramos en el estado cero el nuevo estado va a ser cero, colapsa la función de onda y desaparece el segundo componente de la ecuación ya solo estamos en el estado cero. Igual la probabilidad de encontrar el electrón en el estado uno sería el valor absoluto de beta al cuadrado entonces colapsa la función de onda desaparece el término donde está el estado cero y es solo tenemos el nuevo estado que sería uno que es lo que encontramos. Para medir el spin de un electrón se puede poner un campo magnético externo que interactúe con el electrón entonces el electrón va a responder a ese campo magnético emitiendo o no un fotón y este puede tener solo valores de up y down aquí como observamos tenemos la ecuación de estado del electrón que la podemos también poner como que fuera la ecuación de estado del qubit pasa a través del campo magnético y al pasar responde a ese campo magnético y entonces el spin sale orientado hacia arriba o hacia abajo con cierta probabilidad con qué probabilidad con la el valor absoluto de alfa al cuadrado o el valor absoluto de beta al cuadrado este mecanismo lo utilizaron en el experimento Stern-Gerlach donde se dieron cuenta cómo se comportaba el electrón al pasar por un campo magnético ahora el entrelazamiento cuántico este se da cuando dos partículas interactúan mediante su función de onda después de que las partículas interactúan se describen mediante una única función de onda y lo que se entrelazan son los estados cuánticos de las partículas como podemos observar aquí en este GIF dos electrones disparados uno hacia el otro a velocidades iguales y opuestas con el tiempo se entrelazan y forman una única función de onda luego ya que están entrelazados al medirlos si obtenemos el spin del primer electrón inmediatamente sabemos cómo se comporta el spin del segundo electrón cómo conseguimos entrelazar partículas porque bueno ahorita todo ha sido como en teoría pero así ya en la práctica cómo se logran entrelazar partículas para entrelazar electrones podría ser un acercamiento de electrones si acercamos dos electrones a cierta distancia esto como hemos visto estos se comportan como imanes entonces si los juntamos naturalmente un electrón va a querer responder al campo magnético del otro electrón emiten un fotón y saltan en direcciones opuestas entonces vamos a ver que un imán el spin de un electrón va a apuntar hacia un lado una dirección y el spin del otro electrón en dirección opuesta también con el choque de electrones como mencioné al inicio de la definición del entrelazamiento cuántico y podemos tener una ecuación de estado de este entrelazamiento esta puede ser la que observamos aquí en donde tenemos la amplitud de probabilidad de que el primer electrón tenga su spin up hacia arriba y el segundo electrón down y la amplitud de probabilidad de que el primer electrón tenga su spin down y el segundo electrón lo tenga up esta sería una ecuación de superposición de un entrelazamiento cuántico hay que tener en cuenta que para entrelazar los estados cuánticos de los electrones hay que preparar bien el entrelazamiento porque no tiene que tener la propiedad de pensar en los electrones como estados separados a veces se puede preparar algún experimento en el que creamos que están efectivamente entrelazadas las partículas y no puede ser que sólo sea un sistema compuesto y que puedan actuar independientemente cada una de las partículas entonces es necesario preparar bien los experimentos ¿cómo conseguimos entrelazar fotones? un fotón es una partícula de luz pero también es una onda electromagnética la onda electromagnética está caracterizada por la dirección y las oscilaciones del campo eléctrico están orientadas horizontal y verticalmente y esto es lo que llamamos polarización un mecanismo para entrelazar fotones es la cascada atómica esta es lanzarle un rayo láser a un átomo le da energía al átomo el átomo se va a excitar a niveles más altos y luego va a decaer en dos pasos a su estado inicial en cada paso que decae emite un fotón los fotones entonces emite dos fotones porque caen dos pasos estos fotones están entrelazados entonces los fotones resultantes están entrelazados viajan en direcciones opuestas y si tuviéramos un detector de la polarización de los fotones veríamos que uno está en orientación vertical e inmediatamente sabemos que el otro está en orientación horizontal también tenemos la creación de entrelazamiento de fotones por medio de la aniquilación electrón positrón cuando se choca un electrón y un positrón van a emitir fotones en direcciones opuestas estos son rayos gamma o sea estos de altas energías y aquí los fotones resultantes están entrelazados este experimento se ha hecho en varias universidades ahora este experimento este mecanismo de entrelazar fotones es el que más se está usando actualmente este se llama conversión paramétrica espontánea a la baja aquí lo que se hace es que se incide un rayo láser a un cristal no lineal y los fotones entrelazados resultantes van a ser la suma de las frecuencias de estos fotones es igual a la frecuencia del fotón original por eso se dice que es espontánea a la baja porque cada fotón entrelazado resultante tiene una frecuencia menor a la de el fotón original y aquí les puse unos ejemplos de los cristales no lineales que puede ser borato de vario está borato de bismuto y hay mucho más cristales no lineales estos son solo un ejemplo en el ejemplo de los qubits ya viéndolo de una manera digamos un poco de ecuaciones ¿verdad? ¿cómo se entrelazarían los qubits? aquí tenemos dos qubits cada uno está definido con su ecuación de estado para poderlos entrelazar para poder formar un sistema compuesto lo que vamos a hacer es primero poner en una superposición de ambos qubits tenemos las cuatro posibilidades ¿verdad? que sea cero el primer qubit y cero el segundo uno cero el primero uno el segundo uno el primero cero el segundo y uno y uno entonces lo que hacemos es que operamos las dos ecuaciones de estado las multiplicamos y obtenemos una nueva ecuación de estado que es la que tenemos aquí abajo entonces para comprobar si esto es un entrelazamiento o si es solo un estado compuesto pues lo operamos lo factorizamos en este caso al factorizarlo vamos a encontrar las ecuaciones de estado independientes de cada uno de los qubits entonces si esto sucede comprobamos que este es solo un estado compuesto pero no está entrelazado porque podemos medir independientemente a cada uno de los qubits con sus ecuaciones de estado un estado entrelazado es aquel que no podemos factorizar este estado que vemos aquí por ejemplo no lo podemos factorizar eso quiere decir que con este estado no vamos a poder encontrar el estado independiente de este qubit ni el estado independiente de este qubit este se llama un estado pil es un estado completamente entrelazado y luego la manera de medir estados entrelazados la vamos a ver en las siguientes diapositivas un ejemplo clásico de entrelazamiento para verlo así macroscópicamente sería si tenemos a Alice y a Bob y Alice tiene dos monedas que tienen el mismo peso y la misma forma lo único que varía es el valor de las que se vuelve con sus manos y con los ojos cerrados le da una moneda a Bob Bob se va a Japón o a su casa a cualquier lugar y Alice se queda en el lugar Alice puede saber qué moneda tiene Bob con solo ella abrir su mano y ver qué moneda tiene ella al ver ella qué moneda tiene inmediatamente sabe qué moneda tiene Bob aunque Bob ni siquiera haya abierto la mano para ver qué moneda tiene este es un ejemplo macroscópico de lo que es un entrelazamiento luego para para poder ver los mecanismos que utilizan para detectar si realmente los fotones están entrelazados vamos a ver nuevamente el concepto de polarización y los polarizadores como dije anteriormente pues la onda electromagnética tiene una polarización tiene oscilaciones del campo eléctrico que pueden ser horizontales y verticales si las codificamos digamos como la polarización horizontal con un cero y la vertical con un uno como los centros de un qubit podríamos escribir la ecuación de superposición del qubit como la que vemos aquí como cero y uno si la polarización viene en algún ángulo respecto al eje x también podemos escribir una ecuación de estado de la polarización en diagonal que sería la que observamos aquí así obtenemos las ecuaciones de estado de las polarizaciones ahora tenemos para la medición de la polarización de un fotón o de un qubit para esto se usan filtros polarizadores como puse aquí pues estos pueden ser de hecho de una película polimérica a base de yodo estos son como los lentes de sol también ese es otro ejemplo entonces estos filtros tienen cierta orientación tienen cierta orientación para bloquear o dejar pasar la luz las orientaciones que tienen pueden ser vertical horizontal o en cierto ángulo entonces por ejemplo si un fotón viene en polarización vertical y el filtro está orientado verticalmente va a dejar pasar el fotón pero si el fotón viene en polarización vertical y el filtro está orientado de manera horizontal va a bloquear el paso del fotón entonces aquí abajo les doy una ecuación de estado de vertical y horizontal en esta nos indica bueno el fotón va a ser transmitido con probabilidad del valor absoluto de alfa al cuadrado y entonces el nuevo estado va a ser vertical porque si está orientado el fotón verticalmente y el filtro también está orientado vertical el fotón pasa pero si el fotón está vertical y el filtro lo tenemos horizontal va a ser bloqueado con probabilidad de un o sea al 100% no va a pasar la luz o el fotón entonces la medición de estados de partículas entrelazadas cómo interactúan estas partículas solo lo podemos verificar por medio de la medición entonces se han hecho varios diseños de experimentos uno de los primeros fue este en el cual había un emisor de fotones entrelazados estos fotones viajan en direcciones opuestas entonces se ponían polarizadores en cada uno de los lados hacia los cuales salía el fotón y unos detectores de polarización y la suma de coincidencias entonces así ellos verificaban que si efectivamente salían fotones entrelazados si se logra determinar por medio de este experimento los fotones entrelazados aquí solo pasan los que efectivamente están entrelazados y el contador de coincidencias es el que los da pero hay que tener siempre el concepto de lo que es la localidad esto es la noción de que algo que ocurre que un objeto que está en un lugar solo va a afectar a otro objeto que está en un lugar B en cierta distancia en la que pueda viajar como máximo a la velocidad de la luz pero en sí el entrelazamiento cuántico no está diciendo que las partículas van a afectarse unas a las otras no está diciendo que se van a mandar información una a la otra sino que actúan instantáneamente si un fotón entrelazado tiene una polarización vertical no le está avisando al otro fotón cómo tiene que tener su polarización es instantánea la manera en que estos se comportan entonces se hizo un test definitivo de no localidad como dice aquí abajo los fotones sin ser capaces de enviarse señales entre sí reaccionan instantáneamente a la situación del fotón compañero decían que con este experimento se podía podía estar alterado porque como los polarizadores están fijos los fotones salen entrelazados en direcciones opuestas pero muchos físicos dudaban de que esto efectivamente comprobara el entrelazamiento porque estos polarizadores están fijos y podían estar de acuerdo en cierta manera entonces vino un físico francés Alain Aspect era un físico experimental y él diseñó un experimento en el cual estaba en el mismo de fotones entrelazados se salían en direcciones opuestas pero habían dos conmutadores los conmutadores son los que decidían hacia qué polarizador enviaba los fotones puso dos diseñó dos polarizadores de cada lado de donde salían los fotones entrelazados y en el momento en que se entrelazaban los fotones antes de que llegaran a ningún lado los conmutadores decidían instantáneamente hacia qué polarizador enviaba el fotón entonces de esta manera logró él demostrar que efectivamente el entrelazamiento existía y no se estaban enviando señales uno al otro para para que actuaran por medio de la velocidad de la luz ni nada era instantáneo entonces porque lo hacía inmediatamente salían los fotones sin ni siquiera haber llegado a los conmutadores era un era instantáneo la decisión del conmutador hacia qué polarizador enviar los fotones ¿cómo podemos ver esto con ecuaciones en cierta manera? los fotones son emitidos desde un pues desde un emisor de fotones fotones entrelazados tenemos Alice de un lado a Bob del otro lado tenemos una ecuación de estado del fotón aquí estamos poniendo la superposición del de la orientación horizontal y vertical de Alice y de Bob entonces podemos decir que la probabilidad de que Alice mire su fotón con polarización H y Bob mire su fotón con polarización B es de un medio estamos en esta parte y la probabilidad de que Alice mire su fotón con polarización B y Bob la mire con polarización H es de un medio esto es lo que nos está diciendo la mecánica cuántica ahora si Alice mide primero el fotón o sea si Alice mide el fotón horizontal este lo va a medir con probabilidad de un medio y entonces el nuevo estado no más Alice saber cuál qué polarización tiene el nuevo estado va a ser solo horizontal vertical colapsa la función de onda se elimina esta parte de la de la ecuación y obtenemos que el nuevo estado es solo este pero como Alice ya vio su fotón orientado horizontalmente Bob va a ver al 100% su fotón vertical porque ya el nuevo estado es solo este entonces Bob mira al 100% su orientación vertical lo mismo sucede si Alice mide primero vertical lo va a medir con probabilidad de un medio y Bob va a medir su fotón al 100% en polarización horizontal también pueden decidir girar sus polarizadores no solo quien mide mira primero y quien mira después sino que giren los polarizadores en otros ángulos pero la mecánica cuántica hace la predicción de la misma manera independientemente de qué sistema de referencia se use de quién provoque el colapso las predicciones siempre van a ser las mismas en el ejemplo de dos qubits medir el estado entrelazado sería de la misma manera la probabilidad de medir el estado cero cero que los dos qubits estén en cero la probabilidad es un medio y la probabilidad de medir en estado uno uno es un medio si medimos el estado del primer qubit en cero cero entonces para encontrar si queremos medir en cero cero y queremos saber el primer qubit si es cero lo vamos a encontrar con probabilidad de un medio inmediatamente se colapsa la función de onda desaparece el segundo término y entonces el segundo qubit va a estar medido al cien por ciento porque ya solo tenemos este estado nos han venido algunas preguntas cuando usted diga hacemos una pausita bueno aquí están preguntando si el entrelazamiento cuántico se puede llevar a cabo solamente entre dos partículas o se puede llevar a cabo de una a más fíjese que la mayoría de estudios ha sido entre dos partículas si han parece que hay algunas pruebas de que si se pueden entrelazar más partículas pero pero hasta el momento es entre dos otra pregunta que nos hacen es que si además de los fotones y los electrones se pueden enlazar otras partículas si es probable es probable estos son los que más se han estudiado porque son los que podemos medir en cierta manera la verdad es es por eso porque es la interacción con la luz muchas gracias Claudia bueno ahora para medir el spin de un electrón se puede poner un campo magnético en cierta dirección para detectar el el spin del primer electrón si este está up como vemos aquí inmediatamente sabemos que el spin del segundo electrón va a estar down hay unos conceptos básicos por ejemplo lo que es la invarianza rotacional del estado en mecánica cuántica no importa en qué base se escriba el estado entrelazado siempre se obtienen resultados correlacionados en los estados entrelazados nuevamente se mide el estado como podemos observar aquí en la ecuación de estado que tenemos en cero cero y uno uno si rotamos las bases si rotamos el espacio haciendo las operaciones vamos a volver a obtener el estado entrelazado o sea las predicciones de la mecánica cuántica siempre van a ser las mismas aunque rotemos el espacio y tenemos que tener en cuenta ya tienen un teorema que se llama el no signaling theorem que indica que usando entrelazamiento cuántico no podemos transmitir mensajes más rápido que la luz ¿verdad? conclusión la mecánica cuántica no viola el principio de la relatividad porque todas las predicciones son exactamente las mismas en todos los sistemas de referencia la mecánica cuántica respeta el principio de localidad porque nada viaja más rápido que la luz pero la mecánica cuántica no es realista porque por ejemplo la polarización del fotón no toma un valor definido hasta que es medido luego muchos de estos experimentos surgieron a partir de este congreso que fue famoso el congreso de Solvay de 1927 donde se reunieron todos los físicos para dar interpretación de la mecánica cuántica de esto se trataba más que todo este congreso y ahí fue donde Einstein tuvo varios debates con Neil Bohr al respecto y él decía él se proclamaba en contra de que la interpretación probabilística de la mecánica cuántica se dice que Einstein todas las mañanas a la hora del desayuno planteaba sus experimentos por los cuales supuestamente no podía ser posible la interpretación probabilística y Niels Bohr se pasaba toda la tarde y toda la noche pensando cómo debatirle a Einstein sus ideas luego de aquí surge la famosa frase de Einstein que dijo Dios no juega a los dados con el universo y Max Born le responde Einstein deje de decirle a Dios lo que debe de hacer con sus dados Einstein dijo esta frase realmente fue una carta que le mandó a Max Born y él la dijo porque él creía que la naturaleza era determinista no era probabilista que se le atribuía a la mecánica cuántica la probabilidad porque habían variables ocultas que se desconocían que si los físicos las las lograran conocer iba a desaparecer la incertidumbre y el azar entonces de ahí viene esta famosa frase de Albert Einstein entonces para Einstein el entrelazamiento cuántico era una acción fantasmal a distancia porque era para él esto así porque él decía nada puede viajar más rápido que la luz entonces esto es una acción fantasmal a distancia y la teoría de variables ocultas donde Einstein dice cabal que la mecánica cuántica era una teoría incompleta le faltaban algunas variables que si conociéramos sus valores desaparecería la incertidumbre y desaparecería el azar de aquí surge en 1935 un artículo que escribe con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen el cual es conocido como la paradoja EPR esta paradoja ellos lo que manifiestan aquí es como un un experimento en el cual ellos dicen que que no puede ser así la la mecánica cuántica que el entrelazamiento cuántico no es no actúa de esa manera ellos dicen bueno el realismo noción de que un sistema físico exista en sí mismo sin que tengamos que verlo él decía creo que Einstein decía creo que la materia debe tener una realidad separada independiente de las medidas el electrón tiene spin ubicación incluso cuando no se está midiendo y su famosa frase surge de esto y él dice me gusta pensar que la luna está ahí aunque no la mire y manifiestan lo de la localidad ¿verdad? donde nada puede afectar un objeto A no puede afectar a un objeto B a menos que viaje a la velocidad de la luz entonces en sí por estas ideas ellos plantean su su paradoja ¿verdad? su artículo Claudia tengo nuevas preguntas si 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 le puedo interrumpir tengo una pregunta de Heidi y Marlene García que dice ¿qué han logrado los científicos en la física al conocer el principio del entrelazamiento cuántico? ah se lo puedo decir aunque esto lo vamos a ver más adelante ah bueno vamos a ver más adelante ese punto los logros ok y tengo otra otra que está más relacionado con lo que está explicando ahorita dice si la interacción es instantánea implica que es una comunicación más rápida que la luz nos pregunta Luis Soto no 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 o sea la mecánica cuántica respeta la localidad no es que se estén comunicando es que la naturaleza en sí actúa de esa manera es instantáneo cuando ya se comporta como una única función de onda la la naturaleza responde de esa manera otra pregunta Claudia ¿hay una distancia límite para que el entrelazamiento funcione o se conoce o no hay un límite? eso lo vamos a ver también más adelante ok muy bien sí gracias mejor que esperen un poquito sigamos muy bien adelante gracias entonces en base a todo esto que manifiesta Einstein y la paradoja surgen científicos que quieren debatir estas ideas surge un físico irlandés llamado John Bell él realiza un experimento en el que podía distinguir entre la mecánica cuántica y la teoría de variables ocultas él decía o las variables ocultas son verdaderas o lo es la mecánica cuántica pero no las dos a la vez entonces Bell formula esta conclusión por medio de un teorema que es conocido como las desigualdades de Bell si estas desigualdades se violan quiere decir que hay una prueba de la no localidad o sea lo que como como preguntaban verdad algo que le sucede a la primera partícula afecta instantáneamente a la segunda partícula sin importar la distancia es instantánea entonces esto es importante porque aquí se demuestra y todos los experimentos que se han hecho para comprobar el entrelazamiento cuántico llegan a la misma conclusión no hay variables ocultas no simplemente es probabilística la mecánica cuántica el entrelazamiento existe las partículas reaccionan de manera instantánea sin violar la localidad o sea sin sin tener que mandar por muy separados que estén sin tener que mandarse mensaje una a la otra reaccionan instantáneamente está el experimento de John Bell el experimento que les mencioné Alan Aspect que fue el experimento definitivo de la de la demostración de la no localidad y surgen también otros físicos como son Klauser Horn Shimoni y Holt ellos hicieron varios experimentos en donde demostraban la cuanticidad entonces si hay mucho experimento donde está demostrado que efectivamente la mecánica la mecánica cuántica es así y el entrelazamiento funciona de esta manera entonces lo que preguntaban surge la bueno está todo comprobado funciona el entrelazamiento cuántico a qué distancias tiene efecto el entrelazamiento cuántico qué problemas hay bueno el entrelazamiento cuántico es frágil es difícil de mantener por qué porque pueden existir átomos en el medio que pueden interactuar con los fotones entrelazados y destruyen el entrelazamiento perturbaciones ambientales que pueden destruir el entrelazamiento entonces estos problemas suceden en la atmósfera aquí en la tierra cuando se transmiten fotones entrelazados si se transmiten solo a través de la atmósfera o en una fibra óptica por ejemplo la distancia a la cual es posible compartir el entrelazamiento de esta manera es de pocos cientos de kilómetros si han hecho experimentos en la tierra al respecto pero si se logra mantener por pocos cientos de kilómetros por las perturbaciones que existen en el en el ambiente en la atmósfera las interacciones que se pueden dar con con los fotones entrelazados entonces han surgido experimentos e ideas nuevas modelos nuevos para lograr ver a qué distancia real se podría mantener el entrelazamiento cuántico entonces surge un un modelo un estudio en el cual dicen bueno probemos en el espacio porque ahí hay menos perturbaciones menos interacciones con los fotones entrelazados entonces dicen podemos podríamos poner un internet cuántico a escala global entonces la idea era crear paredes de fotones entrelazados en el espacio y enviar claves cuánticas a estaciones bases diferentes en la tierra estas estaciones se entrelazan y permiten intercambiar mensajes entonces el modelo decía los satélites deben proporcionar la mayor cobertura posible si están altitudes muy altas puede haber pérdida de fotones altitudes muy bajas pueden abarcar distancias más cortas entre las estaciones base porque ambas estaciones tienen que ver al mismo satélite el que salen los fotones entrelazados llegaron a la conclusión que una opción adecuada sería poner 400 satélites a una altitud entre 400 a 2000 kilómetros en órbita polar esto para poder barrer toda la tierra para poderla barrer toda la tierra y la distancia entre las estaciones bases estaría limitada a 7500 kilómetros este era un modelo que hicieron que estudiaron para ver si era posible entrelazar fotones a mayores distancias aquí les dejo la referencia del modelo donde pueden consultar más a detalle todo esto luego después de esto surge un proyecto un proyecto un experimento chino llamado proyecto Quest Quantum Experiments at Space Scale utilizando un satélite al que le llamaron Mises en honor a un filósofo y científico chino este satélite lo pusieron en una órbita sincrónica al sol a una altitud de 500 kilómetros con esto superaban el problema de pérdida de entrelazamiento de fotones porque la mayor parte del recorrido del fotón lo hacía en condiciones de vacío y se minimizaba la interacción con la atmósfera el objetivo del experimento era iniciar comunicaciones cuánticas a prueba de ataques cibernéticos a través de la transmisión de claves cuánticas hacia la Terra y esto lo hacen por medio del entrelazamiento de fotones el satélite tenía las dos propiedades podía entrelazar fotones y mandarlos a Tierra pero también puede recibir fotones entrelazados en Tierra entonces los chinos hicieron dos experimentos el primer experimento que hicieron fue la teleportación cuántica Tierra satélite aquí tenían una base en el Tíbet en donde crearon fotones entrelazados y la idea era teleportar la polarización de un fotón simple codificado en un qubit entonces ellos entrelazaron fotones para mandar este fotón simple lo hicieron a través de un rayo láser incidiendo a un cristal no lineal llamado borato de Bismuth la manera en que lo lo transmitieron al satélite fue por medio de un telescopio milimétrico un telescopio reflector milimétrico y el satélite lo recibió por medio de otro telescopio y lograron como dice aquí informamos el primer teleporte cuántico de qubits independientes de un solo fotón desde un observatorio terrestre hasta un satélite en una órbita de 500 kilómetros de altitud a través de un canal de enlace ascendente con una distancia de hasta 1400 kilómetros este fue un o sea no solo era un experimento sino que fue comprobado verdad y lograron el entrelazamiento a una distancia de 1400 kilómetros esta era la distancia máxima que lograron el entrelazamiento pero luego hicieron otro experimento en este experimento el objetivo era el primer servicio de criptografía cuántica intercontinental aquí el satélite lanzó un par de fotones entrelazados estos contenían claves distribuidas para decodificar cierta información un fotón viajó a china y el otro fotón viajó a austria la distancia máxima de entrelazamiento aquí fue de 7600 kilómetros y lograron transmitir imágenes y una videollamada videollamada de manera segura o sea la distancia máxima que se ha logrado hasta el 2017 fue de 7600 kilómetros y se logró el entrelazamiento y se logró teleportar las claves cuánticas ¿verdad? entonces si hay experimentos si se ha logrado mantener el entrelazamiento a estas distancias desde el espacio existe un teorema que se llama no cloning teorem que dice que es imposible clonar información cuántica pero es posible teleportar un estado cuántico a otro lugar ¿verdad? entonces aquí hay varias cosas ¿verdad? muy importantes ¿verdad? porque la seguridad de la información es muy importante hoy en día las ciberseguridades de los sistemas más importantes que hay efectivamente así es como usan el entrelazamiento para mandar claves seguridad ¿verdad? porque el entrelazamiento realmente es el mecanismo que se utiliza como canal de enlace y por decirlo de alguna manera está el emisor y está el receptor de la clave cuántica el emisor tiene cierta clave cierta codificación cierta superposición de estados que va a enviar al receptor pero no es que se la vaya a enviar por un canal o por o por por un canal ¿verdad? sino lo que va a hacer es darle instrucciones al receptor para que recree la clave que él le quiere enviar y esta manera de hacerlo es por medio del entrelazamiento cuántico entonces no está clonando no está mandando la información simplemente le está diciendo al receptor cómo recrear esa esa clave en la estación base donde él esté entonces ¿por qué ese porque esto es muy difícil de hackear? porque si un hacker quiere observar quiere leer el envío de la clave lo que va a hacer es que va a destruir el entrelazamiento entonces al destruir el entrelazamiento el emisor y el receptor se van a dar cuenta van a tener que crear otro entrelazamiento cuántico para poder volver a mandar a dar las instrucciones que recreen la clave entonces el hacker nunca va a poder detectar la clave que viene entonces aquí sí todos los sistemas se vuelven muy seguros porque simplemente está dando instrucciones de cómo de cómo recrear la clave que está mandando y lo que usan como de enlace es el entrelazamiento de fotones para eso sirve en este caso gracias clave tenemos un par de preguntas más no sé si le podemos sí sí díganos dice jéssica se dituno si la mecánica cuántica no viola los principios de la relatividad entonces podríamos decir que ambas teorías son correctas podríamos decirlo ¿verdad? muy bien podríamos decir que son correctas pero independientes ¿verdad? en cierta manera porque no existe todavía la teoría de la gran unificación ¿verdad? correctas pero independientes ajá ajá muy bien luego tiene tengo otra otra pregunta más técnica acá de Dolan Castillo que nos nos dice ¿por qué no es posible mantener estables los estados de los qubits a temperatura normal y sólo funcionan a temperaturas muy bajas? entiendo es la razón por la que no se migra a computadoras cuánticas por el mismo problema de las perturbaciones porque el calor en sí alteraría el estado cuántico de los electrones o de los qubits por eso es que se necesita que estén a temperaturas más bajas para que estén más estables gracias por el momento esas son las que tenemos ah bueno bueno entonces continuemos ya ahora surge la idea ya que tenemos comprobado distancias comprobado el entrelazamiento que efectivamente la mecánica cuántica es como es surge la la gran pregunta ¿quién es el padre de la mecánica cuántica? muchos físicos se lo atribuyen a Max Planck porque revolucionó la física con el aporte de las ideas de física cuántica cuando relacionó la energía de un fotón con la frecuencia a través de su constante la famosa constante de Planck pero otros científicos y a opinión personal ¿verdad? es que realmente son varios los padres de la mecánica cuántica porque cada uno de los físicos aportó algo a ella como lo fue pues efectivamente Max Planck pero también Albert Einstein Luis de Broglie Erwin Schrödinger Niels Bohr y Max Bohr y entre otros ¿verdad? entonces sí sí está ese dilema en cierta manera y otra de las dudas que surge es ¿tiene más acierto la mecánica cuántica o la relatividad o cómo está la cuestión ¿verdad? entonces la mecánica cuántica se puede decir que la la vivimos más como al día a día nosotros porque están las comunicaciones las telecomunicaciones los circuitos integrados los relojes atómicos aparatos de salud como son las terapias electroterapias los resonadores magnéticos los equipos para radioterapia y hasta entre los electrodomésticos ¿verdad? con el microondas en la relatividad general o en la relatividad en sí tenemos los GPS ¿verdad? porque sí utilizan la relatividad para el posicionamiento pero también los satélites utilizan relojes atómicos entonces en cierta manera se podría decir que se ayudan mutuamente ¿verdad? porque en la relatividad en las ecuaciones de Einstein se predice la los agujeros negros y los radiotelescopios los los descubren y los confirman en las ecuaciones de Einstein tenemos las ondas pre-ice ondas gravitacionales y los interferómetros las confirman entonces son independientes pero sí hay como cierta colaboración mutua entre ambos ¿verdad? otra de las bueno algunas aplicaciones que tenemos dentro del lanzamiento cuántico puede ser la computación cuántica criptografía el internet cuántico los relojes atómicos y la teleportación luego tenemos esta duda que ha surgido varias veces que dice puede ser que dos partículas entrelazadas antiguamente sean la misma partícula pues realmente no ¿verdad? el entrelazamiento cuántico como dice aquí no es una partícula que interactúe consigo misma sino que cuando un sistema contiene más de una partícula el principio de superposición da lugar al entrelazamiento ahora un sistema que interactúa es un sistema que interactúa consigo mismo y puse un ejemplo ahí ¿verdad? que si dos hijos vienen de una misma madre no son lo mismo sean gemelos o mellizos por mucho que compartan características y pues esto es lo que yo tenía para compartirles ¿verdad? muchas gracias las gracias las gracias las gracias